Hoy justamente vienen los chicos del Ministerio de Producción porque por ahí había dificultades con la gente que se había inscrito en el programa de cómo llegan el formulario. Había dudas, bueno, nada mejor que ellos que vengan a sacar las dudas. Jóvenes Emprendedores es un programa del Ministerio de Producción que va para aquellas personas que tienen entre 18 y 40 años. Uno de los requisitos es tener domicilio en la provincia de Entre Ríos y otro requisito, o sea, para ingresar al programa es que no sean proyectos de servicio. ¿A qué llaman ellos proyectos de servicio? Por ejemplo, peluquería, lo que es interacción de acondicionado, lo que es gas y tal. Tiene que ser un proyecto productivo en donde se transforme la materia prima en algún bien. Por ejemplo, recién están explicando, una roticería tampoco ingresaría, pero aquella persona que hace pasta y la distribuye en los locales, sí. También, por ejemplo, herrería, si aquella persona que hace soldadura o arreglos menores, tampoco entraría en el programa. Pero sí lo que lo hacen a gran escala. En realidad, el Ministerio de Producción te hace un préstamo, vendría a ser, de 50.000 pesos o más, y se devuelve a tasa cero. O sea, se divide en los 50.000, dividido en 24 cuotas, que son 24 meses. Te dan un año de gracia y después, bueno, ellos vienen, o sea, es sin banco, sin transferencia, si no, ellos vienen con una chequera. O sea, primero van a ver que el proyecto se lleva adelante y ahí ellos te vienen con una componer y te lo empiezan a cobrar. ¿Es el primer año de este programa aquí en San Salvador? En realidad que ellos vienen, sí. O sea, el programa Joven Emprendedor ya se viene lanzando hace bastante tiempo. Es el primer año por ahí que ellos vienen. Porque más, por ejemplo, en la página web, cuando vos buscabas, por ejemplo, San Salvador, no aparecía en el sistema. También esa era otra dificultad, entonces te ponía que no podías inscribirte. También nosotros hablamos con ellos y lo corrigieron. O sea, en realidad, esta gente que está acá, es gente que ha ido, o sea, a la oficina de Luca y ha pedido el formulario o ha ido haciendo consulta. Tiene, por ejemplo, los chicos que están en la feria de producción local, que hacen miel, que hacen dulce, que hacen conserva. Después hay gente que quiere hacer metalúrgica, o sea, vender a los tambos para hacer ciles y esas cosas. Después hay gente que tiene panadería. Después hay gente que hace pasta, pero la quiere vender a gran escala. Y después, bueno, hay gente que ha visto la noticia y se ha acercado.